El Comité de Seguridad Comunitaria de las Mesas de Pejiballe de Pérez Celedón realizó por quinta ocasión la campaña Limpiando Mi Huella, donde se recogió de las calles gran cantidad de basura. Dicha campaña se llevó a cabo el lunes 16 de mayo y recogieron gran cantidad de desechos. La presidenta de la agrupación, Béxica Ganza, comunicó a SNS su noticia su molestia con la municipalidad de Pérez Celedón, como lo indica en un mensaje, que se realizó la coordinación con el municipio para la recolección de los desechos, pero que no se concretó y tuvieron que esperar una semana sin tener un lugar adecuado para guardarla. Al respecto, la coordinadora de la Oficina de Gestión Ambiental, Jane Mora, dijo que en el municipio siempre están dispuestos a colaborar y en esta comunidad en específico todos los años lo han hecho. Lo que sucedió con las mesas fue que se dio la coordinación, vale la oportunidad de decir que la coordinación que se ha hecho con las comunidades, no solo con las mesas sino con todas las otras comunidades, es que ellos organizan una campaña de recolección de residuos, igualmente que se sean separados y coordinan con nosotros para luego nosotros irlos a recoger. El caso específico de las mesas, el malentendido fue que se les dijo que lo recolectaran, que lo dejaran en un lugar tapadito, verdad, por evitar que se mojara y todas estas cosas. Ese día en específico, explicó la funcionaria, era sueto, por lo que no había personal y sumado a ello también tenían problemas con el camión, por lo que no se pudo de inmediato coordinar para la recolección de la basura. Pero por unos defectos fuera de nuestras manos, verdad, con los camiones y la parte de que también se vino el día a sueto, pues no podemos irlos a recoger el día que estaba previsto, que era el lunes 16 de mayo. Se le dio la respuesta a la comunidad y se le dijo que no se había podido ir esa fecha y el viernes pasado quedó totalmente limpio. Mora afirma que hubo un error mecánico y que nunca hubo alguna mala intención. Nosotros supiéramos cuándo se nos va a varar un camión o cuándo una situación se puede dar. Lo del azueto estaba previsto, sí, de que se iba a dar el lunes 16, pero más el peso más fuerte de la falta que no se pudo ir a la comunidad, pues fue unas fallas mecánicas del camión. Por esa razón en el ayuntamiento pidieron disculpas. Bueno, en este caso que mil disculpas, trataremos de decirles que los errores son, las fallas son mecánicas, que no son humanas, que siempre el gobierno local ha estado en toda la disposición de ayudarles a las comunidades ya que se organizan así y que, bueno, que las disculpas del caso y que podamos seguir coordinando para las próximas recolecciones. En la municipalidad esperan que este tipo de situaciones no se presenten y seguir apoyando a los vecinos en sus actividades.